Música Baila con los mongas Baila con los mongas Lero, lero, lero Mola Ya, 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 ya Aunque me duela Deja ir a Manuela Aunque me duela Deja ni a Daniela No lo quieres yo no partiré No lo quieres yo no moriré No quiero que te haces la compasión O que me rompa todo el corazón Aunque me duela Deja ir a Manuela Si Daniela no me quiere Yo me caso por demás Aunque me duela dejar ir a Manuela Si Daniela no se quiere Yo no me caso Lero, lero, lero Lero, lero ¡San, san! ¡Vamos! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡Buenas noches!